En la población de Perquín, al norte de Morazán, los batallones Ponce y León de la Tercera Brigada de Infantería juramentaron a la bandera. En la ceremonia estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, Coronel Adolfo Blandón, el comandante de la Tercera Brigada de Infantería, Coronel Domingo Monterrosa, el comandante del Centro de Instrucción de Comandos, Coronel Napoleón Gerson Calito, así como altas autoridades e invitados especiales. Durante los actos se hizo entrega de los pabellones a los respectivos comandantes de batallón. También se entregaron medallas a las madres de los héroes caídos en combate. ¡Gracias!